Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos a una noche más de otra exploración paranormal. Primeramente, Dios, mi gente, el día de hoy nos vaya bien. Vámonos rápidamente, mi gente, vamos a comenzar a compartir esta noche. Para toda la gente que va a estar preguntando si vamos empezando el live apenas, aquí donde estamos, en Texas, son las 10 de la noche en Texas. Para toda la gente que va a preguntar, que está preguntando dónde estamos, estamos en Estados Unidos, Texas. Vamos a comenzar a compartir rápidamente todos mis amigos de TikTok, Facebook y YouTube, por favor. Vamos a comenzar a mandar saludos a Adriana Vargas. Hola, buenas noches. Jesse Valdés, Gaby Villarreal. La gente que esté conectando, no se vayan compartiendo, mi gente, rápido, porque se va el apoyo. El apoyo, perdón. Gaby Villarreal, saludos. María Torres, saludos. Jaime González, saludos. Alma Elizondo, saludos. Ramiro, saludos. David Faz, saludos. Pamela, saludos. César, saludos. Isela, saludos. Toda la gente que está conectando el día de hoy. Mi gente, estamos hoy en busca para que sepan el alma de una persona que dicen que se ha visto en este lugar. Es a lo que venemos para ver si es cierto. No sabemos si es verdad o no, mi gente. Ok. Stephanie, saludos. Saludos. Black, saludos. Gloria, saludos. Sally, saludos. Edgar Ramírez y Adira Torres. Debbie, saludos. Salas, saludos. David, gracias por tus regalitos. Miguel Ángel, saludos. Vamos compartiendo, mi gente, que se va el apoyo esta noche. Vamos a darle. Vamos a comenzar despacito, mi gente, a ver qué logramos escuchar para ver qué pasa, mi gente. Roel Hernández, saludos. Oscar y Barrera, saludos. Cheylin, Mendoza, saludos. Gladys Martínez, Guale Cázares, Mónica Muñoz, Cindy Pau, saludos. Ramiro, saludos. Efraín Hernández, Joana, saludos. Juana Lara, saludos. Buenas noches. Vanessa López, buenas noches. Toda la gente que está conectando. Yanet Chapa, saludos. Toda la gente que está conectando ahí en las tres plataformas. Estamos live el día de hoy por Facebook, YouTube y TikTok. Así que cualquier plataforma que quieran ver, mi gente, nos pueden encontrar ahorita live. Estamos como el Peño TV. Norma Bernal, saludos. Yanitza Morales, Lupita Salazar, Juan Briones, saludos. Saludos, saludos. Ahí saludos a Christy, Beth, hasta Florida. Gracias por acompañarnos esta noche. Amy, saludos en Joe. Vanessa López, gracias por compartir. Paula Salazar, saludos. Buenas noches. Y sí, mi gente, esta noche sí vengo con Cheito. Gracias a Dios. Hoy no vine solo. Gracias a Dios Cheito me pudo acompañar el día de hoy. Gas Vega, saludos viejón. ¿Cómo andábamos? Bendiciones. Tomás Nelda Rodríguez, María Arellano. Saludos, bonita. Saludos a esta misión. Walter González, saludos. Saludos a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Vamos compartiendo, mis amigos de TikTok, que se va el apoyo, mi gente. Ahí en TikTok también. Vamos a apenas cuatro compartidas en TikTok. Vamos a darle unas 200 compartidas, amigos de TikTok. Edgar Ramírez, saludos. Lulu López, Frankie Gallegos. Saludos, saludos. Vamos compartiendo, mi gente. Vamos compartiendo. Recuerden, en Facebook, 800 compartidas para empezar. Ahí, mis amigos de Facebook. Vamos compartiendo. Necesitamos que dar esos 100 likes en YouTube, mi gente, que se vea el apoyo. Luz Marie, saludos. Stephanie, saludos. Estimburgo. Saludos, saludos. Bob Castillo. Martina Velar. Sigan compartiendo. ¿Cuántas compartidas vamos, Cheo? Compartidas en Facebook van 256. Vamos 256, mi gente. Vamos a darle TikTok. Vamos con esas 200 compartidas TikTok. Esos 100 likes YouTube. Vámonos, vámonos, mi gente. Adrián Berrones, gracias por tus estrellitas esta noche. Vamos a ver, mi gente, si podemos activar la fiesta de estrellas. Ya tenemos ratos que no la activamos, mi gente. Vamos a darle machín, que se vea el apoyo. Vanessa Ruiz. Saludos, saludos. Hay a toda la gente que nos está dando regalitos en el TikTok. Píquenle en la pantalla, mi gente, muchas veces. Ahí en TikTok. Esos son gratis. Píquenle en las pantallas con sus dos deditos. Para que se hagan muchos likes, mi gente. Esos son gratis, totalmente gratis. No se les cobra nada por dar esos likes. Vamos a seguirle ahí. Luz Marie, saludos, saludos, bendiciones. Lupita Ramírez, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bendiciones, ¿cómo andamos? Joana Moreno, saludos. Juana Lara, saludos. Yadira López, saludos. Vamos a darle like, mi gente, ahí en el YouTube. También, mi gente, los de YouTube. Vayan compartiendo. Ahí tenemos 22 personas en YouTube. Vamos compartiendo también. Imelda, saludos. Alejandra Villarreal, hola. Bam Bam, saludos. Tere, buenas noches. Cindy Hazo, saludos, bendiciones. Miguelito, gracias por compartir. Saludos, bendiciones. Ahorita que sean 200 compartidas en TikTok y 800 compartidas acá en Facebook. Empezamos, mi gente. Y así vayan rápidamente a dar esos 100 likes en YouTube, mi gente. Vamos a darle. Nosotros estamos esperando ustedes para comenzar, mi gente, ¿ok? Alondra Hernández, saludos. A Madelia, saludos. Imelda Rangel, saludos. A Shirena, saludos. Lupita Ramírez, gente que está conectando. Saludos a todos. A Salia, bienvenida. Saludos a todos. Josie, saludos. ¿Cómo andamos? Bendiciones. Bendiciones. A ver, mi gente, vamos compartiendo rápido, mi gente. Rápido, rápido, mi gente. Que se vea el apoyo para empezar. Para empezar porque andamos en un lugar súper. Tiene una leyenda grandísimo este lugar, mi gente. Vamos a ver cómo nos va. Nada más que ahí tenemos que tener mucho cuidado, mi gente. Primeramente, Dios nos vaya bien. Esperemos podamos completar el en vivo hoy. No se los prometemos, pero sí le vamos a echar todas las ganas hoy, mi gente, ¿ok? Facebook ya lleva 600. Ya Facebook lleva 600 compartidas. Amigos de TikTok, se están quedando atrás. Sigan compartiendo mis tiktokeros. Van 50 compartidas. Bendiciones. Edison, Manuel Castillo, Martín Avelar. Salud, bendiciones. De que se vea la podemos compartiendo, mi gente. Rápido. En su yapa, bienvenida. Buenas noches. Lupita Ramírez. Hola, ¿cómo andamos? Saludos ahí por Honduras. Claro que sí. Cedillo, Dios me la bendiga. Salia, saludos. Mi gente, ahí estamos. Que en verdad, mi gente, oren por nosotros el día de hoy. Porque andamos en un lugar, mi gente, la neta, que hay una leyenda muy grande en esto y solamente queremos ver si es verdad lo que se ha contado de este lugar. Vamos a comenzar a trabajar en una manera lenta, pero tal vez efectiva. Vamos a estar aprendiendo, pagando los focos, dependiendo de cómo se vaya poniendo la situación. ¿Sí me entienden, mi gente? ¿Sí me entienden, mi gente? Saludos, saludos a todos. Nefi Barrio, Salma Elizondo, mi gente, vámonos rápido, mi gente. Necesitamos que se vea el apoyo, mi gente, esta noche. Alondra Hernández, saludos. Norma Araceli, sigan compartiendo, mi gente, sigan compartiendo rápido, mi gente, para empezar, para empezar rápidamente, mi gente, ¿ok? Saludos, saludos a todos. Claro que sí, saludos a María Villarreal, Dios me la bendiga, bendiciones. María Villarreal, saludos. Alejandrina Ochoa, saludos. Miguel Ángel Nieto, saludos. Juan Briones, saludos. Vamos compartiendo, mi gente, rápido, que se vea el apoyo, mi gente. Ahorita vamos a trabajar un poco con luz y sin luz, mi gente, porque aquí es un lugar donde sí estamos que trabajar con y sin luz, ¿ok? Hay que estar pendientes de todo. Sigan compartiendo, vamos a ver cómo nos va esta noche, mi gente, ¿ok? Sigan compartiendo, mi gente, rápido. Janet, saludos. Saludos, saludos a todos. En este lugar que estamos, mi gente, está una leyenda súper grande. Súper, súper grande, una leyenda, mi gente. Oni, saludos, buenas noches. Hoy, mi gente, andamos en un lugar que mucha gente no ha estado pidiendo. Estamos para las afueras de Bronzeville, Texas, mi gente. Estamos en las afueras de Bronzeville, Texas, ¿ok? Es un lugar que dicen que está fuerte, que han visto a una persona que después les cuento, mi gente, lo que pasó aquí bien. Sí, aquí anda chico conmigo esta noche, mi gente, gracias a Dios. Son 740 compartidos en Facebook. Ya Facebook lleva 740, mi gente, síganle compartiendo. A TikTok le faltan 50 más. Vámonos, recio, mi gente. Félix Salinas, saludos. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Saludos, Chucky Candy. Saludos, viejón. Sofía Gallardo, saludos. Aquí no podemos hacer tanto ruido, mi gente. No podemos hacer tanto ruido. Vamos a dar un poquito silenciosos, apagando y prendiendo focos. Porque estamos en la orilla de la calle, mi gente. Y pues, vamos a tratar de echarle ganas, ¿ok? Así que rápidamente sigan compartiendo. Aquí, mi gente, donde andamos son iglesias y escuelas abandonadas. Son escuelas, iglesias abandonadas y están en ranchos. En ranchos, hace mucho tiempo las usaban en aquellos años, en los 18, 40, mi gente. Pero, vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Andamos en busca de un alma en pena, mi gente. Que dicen que se ha visto. Esto, supuestamente, la gente la ha captado aquí. Pero, sí, está muy vigilada esta área, mi gente. No veremos a hacer ningún daño ni nada. Pero, solamente queremos explorar. Vamos a explorar. Lo bueno que, pues, está abierto el lugar, ¿verdad? Un lugar está abierto. No decía nada malo. O, decidimos entrar para ver qué podemos ver, ¿ok? Que sigan compartiendo, mi gente, sigan compartiendo. Bueno, mi gente, vamos a darle, mi gente, rápidamente. Aquí es del Cheyo, conmigo. Che, porque más saludos a la gente. Aquí es del Cheyo, mira, mi gente. Aquí es del Cheyo, mi gente. Vamos a darle. Aquí es mi ganazo. Un poquito, mi gente. Aquí es del Cheyo, 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 mi gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Vamos a ver si podemos localizar algo Porque se ve bien clarito Oye, güey, se está asomando en algo en la esquina, ¿no? Mira, ahí miró algo en la esquina Mira En la esquina, en la esquina, en la esquina de ese muro En la esquina de ese muro, se mira algo ahí, güey Mira Sí, güey, sí, sí, güey Mira, ahí se mira algo Hola, bestia, ¿qué es eso? Hola ¿Quién eres? Hola Eh, estaba algo, ¿no? Eh, mi gente, ¿no vieron algo ustedes ahí? Eh, güey, estaba algo en ese muro, güey No manches ¿Hola? What the fuck Eh, güey, estaba algo en este muro, güey No mames No mames No mames, güey Neta, cheo Mira algo en este muro, güey Como que estaba asomando, güey No mames What the fuck No manches, güey Hola Bestia, güey No mames Sí, güey, aquí estaba, güey Hola, bestia Holy shit No, sí, sí, ahí estaba, güey Yo lo miré Ahí estaba Holy shit Lo voy a hacer el señor, güey A ver ese señor que han visto, mi gente Ese señor Esta historia es muy mentada, mi gente En este lugar Muy mentada la historia Dice Marisela Ya tenía rato parado Dicen, güey Se fue atrás del muro No, no está atrás del muro Le checamos nosotros No hay nada atrás del muro, mi gente Nada, nada No hay nada atrás de los muros No hay nada O sea, ya checamos todo Ahorita que Nos asomamos ahí en el muro Donde vimos el bulto De ahí, rápido, mi gente Miremos Checamos para los lados Ay, mi gente Voy a poner el foco A ver si vamos a verlo así Porque mucha gente Nos han dicho Que logran verlo en la noche No, mi gente No se mira nada Para nada, mi gente ¿Ustedes miran algo, mi gente? ¿Entre el cielo o algo? No podemos ver nada No, yo no miro nada Cheo Estoy viendo los teléfonos No veo nada, güey Mira No, mira, guacho No 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 se mira nada Dije, a lo mejor de repente, güey Si la miramos Muy bien, muy bien Vamos a caminar Para ahí despacito, güey A ver si logramos ver algo Mira la luna, güey ¿Cómo está, Cheo? ¿Si le voy a echar a la luna? El que está enfrente de la cámara Es Cheo, mi gente No se van a asustar El que está aquí enfrente Es Cheo Mira Este es Cheo Para que no vayan a pensar Que es un bulto o algo Mira cómo está la luna Esa es la luna, mi gente Esa no es luz Es una luna que está de aquel lado Es la luna Mi gente Voy a hacer un 360, mi gente Así entre el cielo A ver si ustedes logran ver algo Nosotros no podemos ver nada, mi gente Para nada ¿Tú ves algo, Cheo? No, no veo nada No mames, güey Qué pedo Qué curioso este pedo, güey Vamos a ver un 360, mi gente Si ustedes logran ver algo ¿Y la luna cómo está? Literal ¿Cómo está la luna? Y se oye mucho ruido Son de los carros, mi gente Son de los carros El ruido que se escucha Y siempre se escucha más para allá Vea, Cheo Sí, güey Como para qué área, mira Es lo que estamos viendo Que se escucha más para allá, mi gente Para el área de allá Pero quién sabe Ahí en ese árbol Mucha gente me estaba diciendo Que ya han visto a alguien, mi gente Para allá Pero no se logra ver nadie Mira Ah, como pueden ver Vamos a darle para este lado, Cheo A ver si logramos ver algo, güey Pero para el otro, ¿no? Sí Mira, vamos a darle para acá Mira, por aquí A lo mejor con el rojo Ah, no, ese no Ah, no Ah, no, este A lo mejor ahora sí, güey Con menos luz Logramos captar algo, güey ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Dice Dice Se movió para la banda Towards the wall where you saw it, güey Güey ¿Qué es para acá, güey? Por acá Dice Ahí están poniendo todos En front of you Dice Towards the wall where you saw it Dicen aquí Dicen que aquí, güey No, neta, neta Me están poniendo la gente Dice Estaba enfrente ¿Aquí? Sí, dicen que estaba enfrente, güey Fuck No miren nada, güey Dice algo Algo arriba del árbol ¿Qué árbol, güey? Chinga La gente Lo de diferentes cosas, chido No, güey What the fuck No hay nada No, güey Es que pues Es lo que queremos ver Viste el señor Este Si alguien lo captó, mi gente Mándenos las capturas, por favor Es muy importante Dicen que estaba donde mismo Dijo Yeah, in the tree In the tree The tree Es el que está acá El tree Es el que está aquí En el árbol Ese es el árbol ¿En esta, mi gente? Dice Marisela Ruiz Está muy grande No lo veo, mi gente No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo logramos ver No logramos ver, mi gente La neta Voy a pasar otra vez, mi gente Por la barra, a ver Con las luces apagadas A ver si logramos captar algo No, mi gente Yo no miro nada Con la luz apagada, mi gente No veo nada By the tree Back where the wall Was ¿Cuál, güey? Pues esos son los únicos árboles Que están aquí, mi gente Por aquí No, peste No, peste No, peste No, mi gente Voy a ver si puedo Puedo poner el foco No logramos ver nada, mi gente Y no oíamos nada Nada Es que mucha gente Creo que me está diciendo Sí, yo digo que la gente Me está diciendo Cheo Que en esta Wow, güey Estoy entendiendo que está Para ver En este árbol, güey Creo que es este árbol Sí que me han visto algo Sí, en ese árbol En ese árbol Pero no logro ver nada A ver así Entre el cielo A ver si logramos verlo Ay, güey No, mi gente La verdad Estoy tratando de ver así También como lo hemos visto antes Y no logro Captar nada En ese árbol Que me dijeron Mira Yo no lo puedo ver, mi gente La verdad Estoy tratando de ver Lo que me están diciendo Pero no puedo verlo No puedo verlo para nada Estoy tratando de captar Pero no puedo verlo Para nada, mi gente No puedo Mira Cheo Tú puedes ver algo ahí, güey Porque mucha gente Me está diciendo Que están viendo algo En el árbol Ahí, sí, en ese árbol Pero yo no logro verlo, güey No, ¿verdad? Nada Qué curioso, mi gente Voy a hacer un 360, mi gente Voy a hacer un 360 A ver si ustedes logran ver algo Cheo Tú mira para allá Para ese árbol, güey Nomás yo voy a estar viendo Para este lado Y la cámara la voy a voltear Para este lado Está bueno Para ver si logramos ver algo Ahora andamos buscando Al señor Que se aparece en este lugar We're looking for the guy They used to be in this place before Lots of people have seen you before here We want to see If we could talk to you tonight Is there any way You could present Or manifest yourself Si está el señor de este lugar Queremos verte Queremos que te manifiestes Si hay alguna manera Que pueda hacer un golpe Algún lamento Para saber que estás en este lugar Quiero verte Quiero escucharte Tú mira para allá Cheo Yo voy a sacar para acá Manifiéstate Haz un golpe Un lamento Pégame Tócame Haz algo Para saber que estás en este lugar Quiero verte Quiero escucharte Quiero que te presentes el día de hoy Vengo con todo respeto Respeto Y quiero verte Quiero platicar contigo I come here with respect And we want to see you tonight We want to see if you're here If it's true About your legend No mi gente No logro captar nada Mi gente Y al parecer Le abro un inglés también Mi gente Porque al parecer Hablaba inglés Mi gente ¿Verdad? Entonces No logramos No logramos captar nada No logramos captar nada Mi gente Dice Wizzoline Que está chiflando Que chiflan A la madre ¿Chiflan? Sí, están diciendo que están chiflando Neta Neta Esto es lo que me está poniendo la gente Que está chiflando a alguien A la madre Yo no siento que está chiflando a nadie ¿Tú ves algo? Se escuchan chiflidos Dice la gente Se ven chiflidos A ver Ponte tú aquí Para ver si Puedo ver Atrás de ti Como estuviera así Ahí nomás parado Para ver si miro a alguien Contra el árbol A ver si alguien Está viendo entre el árbol Porque mucha gente No está diciendo Que oyen cosas Y ven cosas Pero no logro ver nada 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 No logro ver nada Ni para allá el árbol ¿Estás viendo el árbol? Y la neta No Nada 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 No mi gente No logro ver nada En el árbol Ese que mucha gente Me está diciendo Que han visto cosas En ese árbol Y no se ve nada No 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 mi gente No logramos escuchar nada No veo nada Mi gente Voy a hacer otro 360 Mi gente Porque me está diciendo La gente Que en ese árbol Están viendo cosas Cuando está el 360 Pongan atención En eso Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a apagar el foco Mi gente Vamos a ver Como quiera mi gente Todo ese jale Cuando también están poniendo Ustedes del chifido Yo lo voy a ver Yo lo voy a ver en el playback Ok Tú Cheo Párate ahí Para ver si logramos verlo Ahí Quiero que te le quedes viendo Al árbol A ver si logras ver algo En el árbol Porque la gente Porque la gente lo está viendo En ese árbol Pero no logro ver nada Voy a hacer un 360 Y tú Voy a hacer un 360 Si está el señor En este lugar Se puede manifestar We want to talk to the person In this place We want you to manifest yourself We want to talk to you To see if it's true That people have seen you here before We really want to see If you're here tonight If you exist in this place Can you manifest yourself Please Dice hay alguien parado Dicen wey Pero no sé que donde It passed No sé wey Me está diciendo que está parado Pero wey Por lo que no entiendo Dice alguien está parado Nomás me dicen He's standing No entiendo wey Es que yo no puedo ver nada Wey la gente me está diciendo Que está parado Pero no entiendo donde está parado O sea no entiendo donde Estás Dice He's wearing a hat Very tall Dice Ashley Oh no mames wey Lo que puso Ashley wey Reina He's wearing a hat Very tall Mi gente Quien más lo miró alto Con un sombrero Necesito que me digan rápido Rápido mi gente O nomás fue Ashley Quien lo vio Dice Edgar Que te mandó captura cheo A ver wey Checalo please Atrás Yo che No está Está atrás Atrás de ti padre No dicen a la madre Cálmese mi gente Como que atrás de mi Ay wey No mames No hombre Ni empiecen mi gente Porque no 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 Yo no miro a nadie Escucho a nadie Mi gente Cálmese Cálmese mi gente Cálmese A que no paniquear Espere un poquito Espere un poquito Dice es alto Con sombrero Pero no mames wey Dijeron que Todos están diciendo Que sí No mames No hombre mi gente Neta mi gente Alguien tomó captura De eso Quien tomó captura Mi gente Necesito que me digan Rápido Porque Porque ahorita Les voy a explicar Por qué mi gente Necesito que me lo digan Rápido por favor Rápido Lo más rápido posible Mi gente Si yo lo miré Dicen chido Estoy leyendo los comentarios Estoy leyendo los comentarios Mi gente A ver Dice yo padrino Está alto Y con sombrero No mames Dicen que está alto Con sombrero Si yo Top figure Dicen wey No mames Hombre wey Tengo la piel bien chinita Wey Que te mandaron No manches wey Mira mi gente Este pedo Miran este pedo Mira, mira, mira No mames A la bestia Wey Si chido No te pases De lanza Wey No ma Mira como está La entidad Es el wey Es el chido Es el wey Mira mi gente Mira, mira, mira No mames ¿Dónde es eso wey? Mira mi gente Mira, mira Mira la entidad A la madre wey Está bien clarita Claritísimo Holy shit Oh, no te pases Ponte el tiro Mi gente Ya lo captamos Entonces Wow Vamos a tener que comenzar A irnos a este lugar Mi gente Te lo voy a platicar ¿Qué pedo? Antes de irme Tengo que confesarles La verdad Mi gente La neta No manches ¿Qué pedo? Les eché mentiras Desde el principio Mi gente Ok Y ahorita Tengo que decirles La verdad ya Porque Ya lo vimos Ya lo vimos Y la neta Mi gente Estoy Viendo Pa' todos lados Estoy viendo Pa' todos lados Mi gente Porque ustedes No saben Ni donde estoy En realidad Y la neta Mi gente Ese pinche árbol Que ustedes me están diciendo Es este árbol Ese árbol Siempre me han estado diciendo De ese árbol Y la verdad Cuando ustedes me decían De ese árbol Yo la verdad Mi gente Sentía algo Que venía Un aire frío Frío de ese árbol No más Pero no logro ver Nada en ese árbol No lo logro ver Mi gente Para nada No logro verlo Me siente frío Che No ames La gente De Chile Esa es Ese es Es él Es él Mi gente 100% es él El señor que andamos buscando Es él Ahí está la imagen Ahí está la imagen La acabo de ver Es la imagen Ustedes no saben Ni donde estoy Y esa imagen Que me acaban de mandar Ese es él Es el señor Que anda aquí No hombre No manches Ahora ponle No nos vamos a ir Ponte el tiro No nos vayas a atacar No mames Mi gente Ni se imaginan Un toy Ni se imaginan Un toy Neta Y créeme Que tengo La camioneta La tengo parada Súper Súper lejos Súper lejos De aquí O sea literal Y la neta Mi gente Ahorita no sé Pero la vamos a pegar Si Vamos a pegar O para aquel lado Si para allá Para el lado Para aquel no Si O le damos para acá Güey O donde crees tú O no sé Güey A lo mejor le damos Para aquel rumbo De allá Como para el lado De aquel O sea De aquel lado De allá Salimos por ahí O no Ah no Por checar Por aquel lado Vamos a checar Mi gente Si podemos Salir Por aquel lado Vamos a salir ahorita Porque La neta Está bien gacho Este pedo Literal Dicen Ahí está enfrente Güey Dicen Enfrente No sé ¿Dónde mi gente? A la verga Dicen que enfrente Te digo Que en ese árbol Siempre me dicen En ese árbol Siempre me dicen Que ahí Ahorita me están poniendo Todos que están enfrente Todos dicen Está enfrente Está enfrente Me están poniendo Todos que están enfrente No mames No puede ser Lo vamos a ver En el playback ¿No está ahí? ¿No? ¿No? No mames La gente me está diciendo Que aquí enfrente En este árbol No mames Vámonos a la chingada Quiero decir Porque estamos Acá mi gente Estamos con media mía De la camioneta Mi gente Lo que tuvimos que hacer Para brincar aquí Ahorita voy a decir Mi gente ¿Dónde estoy? Espérenme Y no se la van a creer No se la van a creer Espérenme un poquito Déjame salgo de aquí No mi gente Ese es mi gente 100% La historia de este lugar No mames Ya nos vamos Espérenme un poquito A la madre No mames No puedo creerlo A chile Espérenme un poquito A la madre Una, dos, tres Vamos Mi gente Este es un lugar Que es una tradición Chingonona Este lugar que andamos Yo les eché mentiras Donde ando Ten cuidado Yo les eché mentiras No ando en Brownville No ando en Brownville Y la neta Lo captamos Y esta historia Aquí en el Valle Es una historia Que corre por todos lados Del mundo Y esta noche Lo vinimos A comprobar 100% Mi gente 100% Y es real Esa imagen Que me acaban de mandar Ustedes No mames Mi gente Al chile Tengo la voz Me está temblando Los labios No tengo miedo Pero me siento contento A la vez De poderlo ver Captado esto La madre Y saben por qué Yo les dije Un principio Que no puedo Prender mucho El foco Es porque No lo puedo Prender Y no puse El título Donde estaba Porque tenemos Muchos haters Tenemos muchos haters Sabían que Sabíamos Que si ellos Sabían No estamos Le iban a hablar A la policía No estamos Haciendo nada malo Pero Les voy a confesar Untoy Porque ya me voy Es un lugar Donde ustedes Siempre Querían que yo viniera Y lo hice posible Por ustedes Esta noche Ok Aquí les confieso Donde estoy Espero lo puedan leer Este es el lugar Donde estamos Estamos En la Sherry Mansion En la iglesia De Mr. Sherry En Mission Texas Mi gente Ok Estamos aquí Si ustedes saben De este señor Ese que captamos Es el mismo señor De este lugar Ok Es el mismo señor Mi gente De este lugar Mucha la gente Que Tal vez lo logró ver Estamos En The Sherry Mansion Y la neta Mi gente No me la rifé En este lado Porque Quería venir a ver Si era verdad Mi gente Ok Voy a prender el foco Para que sepan Rápido Porque hay muchos policías Aquí mi gente Lo vamos a hacer rápido Este es el lugar Donde en verdad Estoy mi gente Ok The Sherry Mansion Es el lugar Mi gente Donde Muchos lo han captado Lo han visto Mira para que vean Mi gente Esta es la iglesia Donde dicen Que estaba sepultado Mira mi gente Mira mi gente Miren 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 Ahí está mi gente Mira Mira mi gente Si lo ven mi gente Miren Si lo pueden ver Mi gente O no Que están pasando Muchos carros Mi gente Pero quiero que ustedes Vean bien La iglesia Mira Mira mi gente Esta es la iglesia Mi gente De él Ahorita les voy a platicar De que ¿Hay un carro chico? Si ¿Viene un carro? Oh fuck Viene un carro mi gente Espérame Viene un carro Es que están pasando carros Mira mi gente Mira Mira Y pueden ser policías Pero mira mi gente Mira Mira mi gente Va para que vean El lugar donde estamos esta noche Ya nos vamos mi gente Porque Ya saben que los haters de volada Comienzan a hablar a los policías Pero estamos aquí En la Sherry Mansion Una vez más Lo hicimos historia Lo hicimos historia Mi gente En la iglesia de Mr. Sherry Una leyenda super grande Búsquenla en YouTube Y en Google Aquí está mi gente Para todos los que estaban preguntando Ok Ya voy a comenzar a salir Mi gente Tenemos que caminar a este lugar Vamos a tener que salir rápido Pero es real mi gente 100% Sherry Mansion Es efectivo Sale Mr. Sherry Ahí lo vimos Ahorita les vamos a enseñar Cheyo Prepárame las fotos De Mr. Sherry Para que las mire la gente Vente Vámonos A fierro Vámonos Vámonos Vamos a la ver aquí No mames Si era él Y la gente Y a ustedes mi gente Lo que me quedé sorprendido Que ustedes no sabían Untaba yo Ustedes no sabían Untaba yo En realidad Y cuando ustedes me mandan Esa imagen No manches mi gente La neta Wow Que jale tan loco Hay otro carro Espera mi gente Espera 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 Miren carros de allá Miren 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 O tenemos que Le dije que lo podía Trabajar con la luz Miren No crees que es mentira Miren Los que conocen Esta leyenda En Estados Unidos Es una leyenda muy grande De Mr. Sherry Es una persona Que él Hizo mucha naranjera Mucho A él lo enterraron Aquí mi gente Está su mansión Aquí enseguida Pero está muy alusada Por eso no quisimos ir ahí Pero vinimos a su iglesia Donde supuestamente Lo tenían enterrado Y se apareció Mi gente 100% Vamos a enseñarle Aquí mi gente Rápido a todos Quien es Mr. Sherry Ok Le vamos a enseñar Quien es Mr. Sherry Mucha gente Me lo estaba pidiendo Aquí es celo viral Mi gente Por favor Porque esto es muy grande Mi gente Porque toda la gente Mire 100% Lo que se mira Aquí en este lugar Ok Este es Mr. Sherry Miren Que imagen Miraron ustedes Mi gente Miren nomás Miren Este es Mr. Sherry The Legend of Sherry Mira mi gente Él es Mr. Sherry Ven Ese es Mr. Sherry Es el que se aparece En este lugar Vayan y búsquenla Mi gente Póngale The Legend of Sherry In Texas In the Valley Y ahí van a encontrar Ahora Vamos a ver La imagen que encontramos Ahora vamos a ver La imagen que vimos Como se presentó Obvio que es una entidad No se va a parecer Con la cara Como la que miran ¿Verdad? Pero miren ahora Aquí Ay güey Tiene hasta el mismo sombrero Cheo Tiene hasta el mismo sombrero No mames Mira mi gente Tiene como La figura Del sombrero Mira Miren Miren Bien clarita Ahí está el sombrero Hay que checar El playback bien Mira mi gente Hombre mi gente La neta Que chulada Vámonos Ya nos vamos mi gente De aquí a este lugar Mi gente La neta Wow O sea literal A la verga Güey ¿Qué es eso güey? No mames No mames ¿Qué es eso güey? No mames No mames No hables güey Trae una pala güey Trae una pala güey Trae una pala Es un vato güey Está chingo No güey No te pases de lanza Hola Cállate güey Cállate No digas nada güey Está viendo para allá Está viendo para allá No mames No mames No mames Trae una pala Espérate güey Espérate ¿Qué es eso güey? No güey No no ¿Qué es eso güey? No espérate No espérate Espérate güey ¿Eh? No ahí está güey No ahí está güey Ahí está Espérate 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 ¿Qué es eso güey? No Está jugando con nosotros güey No es él güey No si es él Trae una pala Vámonos ¿Eh? Trae una pala güey Vámonos No mames güey Sí güey ¿Me la acerco o qué güey? No 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 pues No güey No 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 Espérate güey Espérate Es que güey No güey Es algo que está ahí Es como un metal güey Pero está jugando con nosotros güey Mira Nomás déjame quitar la espina güey Espérame La que vimos allá güey No mames Es así güey Pero esta güey Estoy en duda No espérate 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 güey Quiero nomás checar güey Quiero quitarme la duda mi gente Si es Pero se mira igualito güey Esta madre güey Se mira como si fuera una persona Viene acá güey Checa Espérate 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 No mames güey Es un algo de la paipa No mames güey Se miraba igualito Vámonos a la verga aquí Vámonos güey Vámonos Si era güey Puede ser güey Que si se está ahí güey Vente vámonos No mames güey Que pedo con eso Wow güey Que chulada güey Neta güey No mames Vámonos a la verga No me mi gente No manches Como algo que estaba en la paipa No se ve güey Pero que está haciendo esta madre en la paipa No era la paipa güey ¿Eh? No era la paipa Yo decía que no era la paipa Fuck güey What the fuck Give me five carnal Es todo güey Una verga güey El chile güey Mamalón güey Que se vio güey Como detalles Se captó en la barda güey Mira mi gente Ahí está la Sherry Esa es la iglesia Esa es la iglesia Mira Mira esta chulona mi gente Allá venimos Pero todavía me falta media milla Para caminar Mira No hombre mi gente La neta que se va a echar Bien gacho esa paipa Mi gente Pero no sé que está haciendo Esa cosa En la paipa Al chile güey No sé que está haciendo Esa madre A lo mejor sí A lo mejor sí Es el fantasma Si es la entidad Y cuando le alucé Es buenita que me quedé Con la duda güey Cuando le alucé A lo mejor se mira Porque se miraba Como algo blanco O qué era güey Sí, sí, no Y se miraba Como que trae una pala güey Fuck No mames güey Vámonos Vamos a correrle poquito Güey Esperen un poquito mi gente Porque acá sigamos a la troca Corren para acá güey Vamos a ver acá Vamos acá Aquí güey Vámonos a la verga Aquí Vámonos Espérame mi gente Fuck Vamos a ver güey Eh güey No mames güey Déjame Dejo la mochila ahí atrás Espérame Espérame mi gente Voy a poner la mochila mía Pero espérame un poquito Sí Ahí está todo acá atrás A ver güey A ver la mochila güey Porque Luego hay mames Vámonos No mames güey Qué pedo con eso Cheo No manches mi gente La neta Mi gente Que no manches Qué pedo Pinche jale loco Mi gente La neta Pues Like wow Mi gente Los voy a dejar ahí mi gente Porque Eh Tengo que reversearme de aquí No quiero raspar la camioneta Ni nada Nos vemos mi gente Gracias por acompañarnos mi gente Fue una noche rápida Pero Un exitazo mi gente La neta Eh Los que no alcanzaron a ver la tiempo Les recomiendo Que me voy a cambiar el título Para que todos sepan de qué se trató este lugar Vayan y mírenlo mi gente Ok Dios me los bendiga Eh Que tenga una excelente noche Todos mis amigos tiktokeros Todos mis amigos tiktokeros Gracias por acompañarme el día de hoy Váyanse para el facebook Y a youtube Y apóyeme mi gente Vayan hagan follow Si tienen facebook y youtube O lo que tengan Si tienen puro youtube Vayan y Y Y tírenme en el paro De hacerse subscribe Allá a mis canales Estamos como el padrino tv Ahí nos vemos mis amigos tiktokeros Dios me los bendiga Un fuerte abrazo Un apretón de manos Eh Recuerden Seamos team padrino The beast team We ready Bueno mi gente Eh Youtube Ya voy a cortar también Nos tenemos que ir de aquí Eh Ahorita Tenemos que checar Cómo vamos a salir de aquí Porque me metí muy directo Eh Tengo que salir de reversa No tengo como O sea Regresarme Eso me voy a ir calmado Quiero ir poniendo atención Ok Eh Dios me los bendiga Que pasen una excelente noche Mis amigos de youtube Bendiciones Dios me los bendiga Un fuerte abrazo Recuerden Team Padrino The beast team We ready Are you ready Bendiciones All right Gracias.